Señoras y señores, que en este mundo no hay nada para nosotros, que Dios nos mandó a este mundo y que todo lo que hay aquí es de Dios y que esta vida es prestada y que no seamos tan egoístas y tan criminales, que sólo la vida Dios es quien tiene derecho a quitársela. Por eso mi corazón está partido en mil pedazos y el de todos mis hijos, de sus niños, que son cinco niños huérfanos que ha dejado mi hijo. 31 de diciembre de 1960 nació mi hijo Tomás Riva aquí en este hospital y aquí murió mi hijo en su provincia, en su finca, trabajando como un hombre trabajador y un grado, como un hombre noble y que repartió mucho cariño y amor a su pueblo, a sus campos, a su gente, a sus trabajadores y a su pueblo. Que el Señor lo tenga en sus amos, Señoras y señores, que Dios Padre Todopoderoso perdone a esos verdugos que no tienen que asesinar. Gracias. 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 Gracias.